Muy buenas que tal, bienvenidos, el día de hoy estamos en un nuevo video, en otro video más La primera vez que se me ven que tengo cara de mierda es porque mi cara es una mierda, tengo alergia y son las 4 de la mañana y debería estar durmiendo Pero bueno, hoy les voy a tener un video sobre como eliminar el input lag, ya que los últimos videos están teniendo más visita de lo normal Y han sido para reducir el input lag con el antimicro, doble movimiento, esos Y bueno, hoy les voy a tener otro método para reducir el input lag, estos se pueden usar todos a la vez Y así vamos como que exprimiendo, eliminando totalmente el input lag Y bueno, vamos con el video Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir al link que les voy a dejar en la descripción Que nos va a llevar a esta página, github.com, lordofmice, slash, hitusbf Este programa también lo puedes conseguir con el nombre de links o algo así Pero bueno, el método es el mismo, es este, es el mismo programa Nos venimos aquí, nada más abrir la página, miren actualizo para que vean Donde pone code Damos aquí download zip Nos va a descargar un archivo comprimido en winrar Que está aquí Una vez le damos extraer aquí, clic derecho, extraer aquí Nos va a dejar esta carpeta Luego, este segundo archivo winrar Lo extraemos aquí O lo soltamos en el escritorio y lo extraemos Y nos va a dejar esta carpeta llamada hitusbf Ok, eso sería la descarga Ahora, ¿cómo se utiliza? Bueno, una vez abrimos este programa Lo que vamos a hacer es irnos a driver Y hay un montón de cosas, ¿no? Para todo lo que nos interesa es este que pone setup Nos va a pedir permiso de administrador A los que le vamos a dar que sí Y aquí donde pone Y si nos va a abrir esto Usb device rate setup Primero, ¿qué es este programa? Este programa lo que hace es como un pequeño overclock Tengo entendido Lo que hace es un pequeño overclock a los periféricos Para que los periféricos funcionen ahí al 100% A todo lo que puedan Entonces reducen el input lag Hace que sean más precisos y más rápidos, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a... Aquí donde pone más Aquí tenemos keyboard, usb, alt Le damos a alt Para que nos muestre todos, todos los... Nuestros periféricos Y yo de hecho estoy viendo que... Ni siquiera lo tengo configurado Por ejemplo, aquí pone que tengo un mouse Este es mi micrófono Esta es la cámara que uso para grabar las manos cuando juego Esta es mi webcam Y este debe ser el teclado Porque este es el mouse, este es micrófono Y estas son las webcams Pero bueno, lo que hay que hacer es De aquí donde pone default Pues ponemos 1000 Esto lo podemos hacer en todo O simplemente en los que queremos Yo, por ejemplo, voy a dejar esta default Porque no me interesa en el micrófono Que el micrófono esté overclockado Y bueno, pues aquí tenemos ya el teclado Y el mouse Esto es donde nos interesa eliminar el input lag Para que no haya delay Digamos que sea instantáneo Igualmente hay otros métodos Para seguir eliminando ese poco input lag O input delay Que ya les iré trayendo videos Porque falta el time resolution Que es para eliminar El ¿Cómo decirlo? El El retraso De tu monitor Que es algo mínimo Pero se puede Reducir aún más Y se nota mucho Y luego este problema Que es Que si funciona para Digamos Limpiar toda la RAM Y hacer que La RAM funcione al máximo También Para que el juego vaya mucho mejor Pero bueno No me voy a enredar Una vez tenemos esto en alt Aquí le damos a Nos ponemos en mil Ok En rate Mil Y le damos aquí Y le pone install service Una vez lo hemos instalado Listo Hay que activar esto de filter on device Para que estos filtros Para que esto Este Para que esto sea válido Para que esto funcione Igual mismo Le damos install service Install service Esto es cosa de hacerlo una vez Y ya no tienes que volver a hacerlo Esto si quieres lo puedes eliminar Yo esta carpeta me la guardo siempre Y estas dos Las he eliminado De manera que si en algún momento Quiero quitarlo O volver a ponerlo Pues aquí lo vuelvo a tener Archive esto Mais Al Y todo En mais nos aparecen Los periféricos O los dispositivos Que nosotros ya tenemos Con el rate A mil O ya los hemos tocado O ya los hemos Ya les hemos cambiado la configuración Por decirlo de alguna manera Entonces Eso Eso es todo el video Es super fácil Super sencillo Y funciona Yo por lo menos Este tipo de cosas Hay gente que no lo nota A lo mejor es que no le funcionan Pero yo la verdad es que si los noto Siempre se nota un poquito Y nada Yo espero que les haya servido Que les haya gustado Que dejen un like Que se suscriban Que lo compartan Y que bueno Que sigamos siendo Todos unas ratas Mirtiéndonos Programas apartes En Fortnite Pero bueno Adios Y hay unas partidas Para probar Ojo que estoy frío Son las 4 de la mañana Bueno, bueno, bueno Ha muerto En tu casa Y se salen Y se salieron Primera partida De verdad Es que no se puede tener tanto Vamos con la segunda Los 15S Pero que pasa Lo que pasa Que soy malísimo Tengo aquí Te ahorro así ¿Qué pasa? Vamos a por otra vez Recuerda que aquí estamos Usando a las cochinadas De antimicro Doble movimiento En el G-Dub Para reducir aún más El input lag También estamos Estamos usando Los gráficos Que tienen En el canal Los videos De cómo descargar E instalar Ajustar Todo Vamos a ver si esto empieza Esto sabe Que fastidio Señor Típico que hace 90 Nada más Creería que era bien A ver Vamos a caer en high Y ya está Pues yo no me toqué El clima Bum 56 Uno muerto Y Si se nota A la hora de moverse Si se nota Yo lo tenía puesto solo En el map Porque en el teclado Lo noto Al editar Al hacer Dar la F para editar Y todo eso Se nota Hacemos ahí un G-D Dejarse tanto 90 Estresas Ahí están Los 90 Claro que sí No lo coneo Mis compañeros Son los Jogatiras Epa Uff Ay no Que fastidio Nos van a tirar Tiro 52 This is mine This is mine This is mine This is mine Pesao This is mine This is mine Gracias.